Bueno, y esto es Hip Hop Turco Muy guay, ¿no? ¿Qué coño significará esto? Aquí viene otra canción interesante De Turquía ¡Uf! ¡Una mierda! Esta es la puta televisión turca Que es una cagada que flipas Tenemos el señor Kansaete ¡Una mierda! Un esbrazado con su almohada Porque como no está con su novia Necesita Reemplazarla con algo Tenemos a Michael Temperatura corporal Vamos a grabar a los vecinos de frente Acabo de ver un asesinato, creo Vamos a llamar a la policía Vamos a ver si tiene cerrados los oídos El cabrón este Vamos a por la pichama, Michael Sí Frontis, te dejamos aquí sola, ¿vale? No, 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 no ¿Eh? Bajo ¿Seguro? Sí, cual quieres Me hagas Me hagas mermohada, Frontis ¿Eh? Me hagas mermohada Me hagas mermohada Por favor Esa es la tuya Esa es la tuya La cámara Hip Hop La tele Va, para, que nos vamos a quedar con algo Vamos, va Vamos a hablar con los Con los kurdos estos Los huevos